Ahí está. Entonces, la clase pasada estábamos con el tema del análisis de las miradas o los enfoques en las organizaciones, como para poder entender un poquito, de repente, cómo funcionan las organizaciones, y de repente también ver las cuestiones que se suceden dentro de la dinámica organizacional. Es decir, un elemento importante o un papel importante dentro de las funciones que tiene un profesional, vamos a decir un psicopedagogo, o alguien de la parte de recursos humanos o afines, es justamente poder entender cuáles son las dinámicas que se producen dentro de una institución o de una organización, y además también poder dar cuenta de cuáles son las fuerzas que intervienen. Es decir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de fuerzas? Nos referimos a poder identificar quiénes son los protagonistas o quiénes son los que, digamos, tienen mayor incidencia dentro del conflicto o de la vida institucional. Es decir, hay, digamos, estamentos o grupos, o inclusive a veces algunas personas que de repente nos permite ver de repente el grado de influencia que tiene sobre esa institución. Hay gente que, esto que hablábamos en la clase pasada, parece que hay gente que tiene muchos años dentro de una institución y que de repente tiene como cierto poder o cierto, vamos a decir, cierta cuestión que hace que se la considere una persona, digamos, de referencia. Entonces, muchas veces cuando la propia persona adquiere este poder o se auto, vamos a decir, se toma para sí mismo este poder muchas veces se hace complicado el hecho de poder identificar, ¿no? Entonces, el trabajo nuestro es poder ir viendo, de repente poder ir entendiendo, ¿sí? Cómo se dan estas dinámicas. La última clase habíamos hablado de la teoría sistémica, ¿sí? Que la teoría sistémica justamente lo que hace es permitirnos comprender, o es una descripción, digamos, bastante, por decirlo de alguna manera, bastante acabada, bastante acertada, de cómo está compuesto un sistema, ¿sí? O cómo está compuesto un determinado grupo o una determinada organización, y da cuenta un poquito de las comunicaciones o las interacciones entre sus miembros. Entonces, la idea es poder entender, ¿no es cierto?, cómo funcionan estos mecanismos, ¿sí? O poder primero describirlos, después dar cuenta de el porqué, ¿sí? Esos mecanismos se dan de esa forma, y después cuáles serían, digamos, los elementos para poder corregir justamente esa dinámica que se presenta, digamos así, a nivel organizacional. Por supuesto que, digamos, este trabajo muchas veces requiere de algunos elementos o algunos recursos auxiliares, como, por ejemplo, entrevistas, ¿sí? Entrevistas a, por ejemplo, diversos miembros de la institución, o miembros de la organización, ¿sí? Esto está bueno porque, digamos, muchas veces, por ejemplo, de una misma cuestión, ¿sí? Podemos encontrar dos opiniones que son totalmente encontradas. Esto, yo siempre les decía, con las chicas de cuarto año de institucional, que yo doy psicopedagogía institucional, yo siempre les decía, bueno, cuando hablaban de entrevistas, ¿no?, y hablaba de, de repente, poder recabar información, les decía, un personaje clave es el portero, o los porteros, ¿sí? El portero sabe, sobre todo en la escuela, ¿no?, sabe vida y obra, quién es quién, quién entró, qué salió, qué desayunó a la mañana, con quién se peleó, ¿sí? Y está bueno porque, de repente, nos aportan, digamos, muchos elementos de juicio que nos permiten tener una mejor caracterización de la institución, ¿sí? Por eso, el hecho de ir a hacer entrevistas, digamos, la entrevista tiene que constar, ¿no es cierto?, o tiene que tener algunos puntos que nosotros queremos tener o queremos tocar. O sea, no podemos ir a una entrevista así, digamos, totalmente improvisada, sino tiene que ser algo bien armado, con una temática determinada, ¿sí? Cuando diseñamos una entrevista para hacer un análisis institucional, se trabaja con un elemento que se llama los analizadores. ¿Qué son los analizadores? Los analizadores son dispositivos artificiales que nos permiten conocer un aspecto de la vida institucional, ¿sí? Es una temática, ¿sí?, que nosotros vamos a elegir para poder entender a la situación desde esa temática, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a una escuela, y no sé, por ejemplo, una temática o un analizador puede ser el uso del espacio, por ejemplo, ¿sí? Otro analizador puede ser las comunicaciones, el uso de los recursos, ¿sí? O sea, tener distintas opiniones, ¿sí?, con respecto al mismo tema, pero de distintos, digamos, distintos estamentos que componen la institución o la organización. Entonces, esto nos ayuda a tener una mirada un poco más clara, ¿sí? Y sobre todas las cosas, una cuestión, digamos, importante es poder entender o poder, sobre todo, detenernos en lo que nosotros llamamos las fracturas en los discursos o en las entrevistas que, digamos, ¿qué son las fracturas? Las fracturas son esas incoherencias, son aquellos puntos que, de repente no hay una coincidencia, no hay una coherencia, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo tengo una... Como analizador elegí las comunicaciones. Entonces, yo capaz que ese día fui, entrevisté a la maestra, a la directora, ¿no? Y la directora te dice, sí, acá nos comunicamos permanentemente, están todos los docentes enterados de todo, acá la comunicación circula, y capaz que al otro día hice una entrevista con una maestra y la maestra te dice, no, mirá, yo a veces no me entero de las cosas, o a mí no me comunican las cosas, o ha pasado cosas importantes que de repente no nos ha llegado la comunicación. Entonces, esos son los puntos en donde nosotros nos tenemos que parar. Este tipo, sobre todo en escuelas, este tipo de tareas las hace generalmente los integrantes del equipo, ¿sí? Ahora, la cuestión importante es poder manejar el hecho de que uno está involucrado en esa institución, si es de un equipo de una escuela. Es decir, uno no puede decir, bueno, sí, yo hago un análisis, y bueno. O sea, después uno, digamos, tiene que seguir viendo a sus compañeros, si uno hace un señalamiento, qué sé yo, el departamento de educación física es un desastre, o no funciona adecuadamente, porque, no sé, no acatan las directivas de la institución, o las directivas de los directivos. Entonces, uno dice, bueno, pero, a ver, ¿cómo seguimos después? Porque no va a ser lo mismo. ¿Sí? Por eso, cuando se trata de repente de análisis institucional, ¿no? Lo lo esperable, ¿sí? es que de repente quizás o lo más aconsejable es que venga un profesional de afuera o un profesional externo. El tema es que ¿qué pasa? Ese profesional externo no tiene la información de primera mano como la tiene alguien que integra la institución. Es decir, que conoce a uno por uno o conoce quién es quién. ¿Sí? Es como la digamos, la maestra, por ejemplo, ¿no? Si la maestra le decimos, bueno, mira, necesitamos que hagas unas entrevistas en tu curso porque la maestra sabe quién es quién cada uno de los chicos. Pero si tiene que venir alguien de afuera, de repente es más complicado porque no los conoce, porque no puede a lo mejor seleccionar adecuadamente, ¿sí? O sea, hay una serie de cuestiones que hacen que uno no disponga de esa información, pero digamos, bueno, uno la va a tener que trabajar y ir elaborando explícitamente para poder de repente llegar también a la información que uno quiere obtener. ¿Sí? Cuando uno trabaja en escuela lo ideal es digamos que quede explicitado el tipo de tarea que uno va a hacer. ¿Sí? Porque de repente después suceden algunas cuestiones que no estaban planteadas, ¿sí? O señalamientos que hacen los docentes que a lo mejor no corresponden o que tiene que ver quizás ya con cuestiones gremiales, ¿sí? Ese es un punto en donde nos tenemos que correr cuando se trabaja analizando algo desde lo o haciendo un análisis institucional. ¿Por qué? Porque son cuestiones que tienen que resolverse más desde lo legal o desde otro lugar. ¿Sí? O sea, nuestro trabajo es pura y exclusivamente hacer los señalamientos correspondientes y poder marcar o poder ejemplificar ¿sí? Cuáles son aquellos elementos que de repente requieren una mayor atención o requieren un reordenamiento o una algún tipo de redefinición, ¿sí? Con lo cual, digamos, la idea es poder entender cómo logramos una dinámica más acorde o más importante, ¿sí? Aparte de las entrevistas, otros recursos que usamos en la indagación o en la evaluación institucional es, por ejemplo, el manejo del legajo o de documentación, ¿sí? Esto de de repente tener acceso, por ejemplo, esto de tener acceso que yo en una escuela al proyecto al PEI o al PIE o a los documentos curriculares, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué? Porque nos sirven para conocer cuáles son los objetivos, ¿sí? O cuáles son aquellos elementos que hacen o que tienen que ver con la ideología de la institución. Porque eso es un punto importante, es decir, ¿por qué tenemos que conocer o tener una pequeña idea de la ideología de la institución? Porque la ideología es lo que va a guiar toda la tarea. ¿Sí? Es decir, la tarea, digamos, que se va a dar guiada por las normativas o por la ideología que tiene una institución. No va a ser la misma forma, por ejemplo, de educar una institución católica que una institución estatal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque promueve otros valores, promueve otros valores desde la fe, prevé otros cargos u otros estamentos que en una institución estatal de repente capaz que no están contemplados. Hay toda una serie de cuestiones que desde lo ideológico tienen su influencia en lo que tiene que ver con la tarea o el llevar a cabo la tarea. Inclusive tiene que ver con el tipo de alumno o el tipo de docente que nosotros esperamos. Está muy reñido con el tipo de ideología. Esperamos una persona que se comprometa, una persona que se identifique con los valores propios de la institución. lo mismo que en una empresa. Es decir, en una empresa lo que se busca es también que uno tenga una identificación plena con los valores que la empresa promueve. Con lo cual lo importante es poder pensar de decir bueno, hasta dónde es sano también la plena identificación y hasta dónde no. Está bueno decir, bueno, yo me identifico con mi empresa, la siento como propia, me siento como en mi casa, pero otra cosa es cuando uno ya vive para esa empresa o para esa organización. Estamos hablando de dos cosas distintas, es decir, tenemos que muchas veces ayudar a encontrar el término medio o el punto de equilibrio, porque digamos, el sujeto sabemos que muchas veces estas cuestiones traen problemáticas a nivel familiar y esas problemáticas familiares muchas veces se ven reflejadas en el trabajo institucional o en el trabajo organizacional, entonces la idea es poder decir, bueno, cómo hacemos para que esas cuestiones o para que la empresa o el trabajo no afecte la vida individual del sujeto. ¿Sí? Para esto... Sí. Perdón, no solo lo que decía hace un ratito, no solo si la escuela es católica o no, también uno lo ve en los actos escolares con las efemérides, por ejemplo, que en muchas escuelas es el día de la diversidad cultural, no se hace acto nada, se trabaja solito en el aula, se hace la resta importancia a unas fechas que a otras, eso también dice mucho de la institución. Bueno, eso que vos estás diciendo, Gabriela, es un analizador, por ejemplo, ¿sí? Y en el ideológico, ¿sí? Porque muchas veces hay escuelas, ¿no? vamos a decir, no solo si se hace o no un acto, sino también el tinte que se le da. Claro, porque ahí se ve la importancia que se le da a la historia, ¿no? por ejemplo, o el día de la tradición, como que algunas los dejaban de lado y en otras no, se hace la reflexión, clase abierta, se invita a la comunidad, tiene peso. Sí que sí, claro, claro, el tema es decir, bueno, ¿cómo enfocamos el tema o distintos temas o distintas temáticas desde nuestra perspectiva, propia perspectiva institucional? Es decir, por ejemplo, yo trabajo en una escuela católica y, por ejemplo, el gran debate fue cuando fue el tema del debate del aborto. ¿Cómo se posiciona una escuela católica frente al aborto? ¿Cómo te posicionás cuando los chicos te vienen con el pañuelo verde? Claro, y te dicen y vos qué pensás. Obviamente, a ver, estamos en un marco de tolerancia y de diálogo, o sea, yo no le voy a decir a que está con el pañuelo, sacate el pañuelo verde porque sos un hereje y te voy a quemar en la hoguera, no. A ver, bueno, es el marco del respeto por todas las opiniones y por todas las voces. de hecho, justamente, por ejemplo, en estos días estamos trabajando con un documento que tiene que ver con la renovación de las escuelas católicas, ¿no? O sea, hay una necesidad de renovar porque, ¿qué pasa? Hay un contexto al cual la institución no puede responder adecuadamente, o no está dando las respuestas como institución educativa que la comunidad requiere, o sea, sabemos que la comunidad o las necesidades o las demandas que tiene esa comunidad no son las mismas que hace 10, 20 años atrás, ¿sí? O sea, la familia ha ido, la composición de la familia ha seguido variando, la situación, las problemáticas, el contexto social, entonces, uno tiene que buscar adecuarse, por supuesto, sin perder su esencia, ¿sí? Es decir, yo puedo ser una institución católica, sí, macanudo, abrimos la puerta a todo, está todo bien, pero yo como institución católica, mi postura tiene que estar reñido con la fe, ¿sí? No, o sea, aunque guste o no guste, ¿se entiende? O sea, yo puedo tener gente que a lo mejor no comulga con la fe, pero bueno, mi postura es esta, después, uno, a ver, obvio que después respeta. Y lo que pasa es que si uno decide mandar a los hijos ahí es porque sabe los valores, la visión que tiene institución. Y no te creas, mirá, muchas veces lo hacen también por el tipo de enseñanza, porque acá vino el abuelo, porque acá vino el padre, si no, no siempre, lamentablemente no siempre pasa eso, o sea, no se da una plena identificación de lo que, hay que trabajar y hay que luchar mucho en ese sentido con estas cuestiones, porque, aparte, a ver, sabemos que de repente muchos de estos valores hoy en día están en crisis, ¿sí? O sea, están muy cuestionados. Están en duda, digamos, están cuestionados. Claro, claro, entonces, decís, bueno, ¿cómo me reformulo, cómo me reposiciono, reposiciono frente a estas cuestiones? ¿Sí? O sea, el tema del aborto sería un tema muy importante en una escuela católica, ¿no? Tal cual, tal cual. Por ejemplo, una cosa tonta, pero no sé, hace 30 años atrás, ¿no? había escuelas que todavía eran de un solo sexo, o de varones o de mujeres, y las escuelas, o sea, fue todo un debate y fue todo un tema de decir, bueno, ¿cómo nos reposicionamos, o cómo nos reinventamos al hecho de decir, bueno, tener que ponernos como escuela mixta? O sea, parece un detalle, pero yo te estoy hablando 30 años atrás, fue todo un debate. Yo trabajaba en una escuela de varones y fue todo un tema, porque primero todo un tema de edilicio, es decir, ¿por qué? Porque no contaba con baño para mujeres, para chicas. ¿Sí? Personal capacitado, personal que atendiera cuestiones que a lo mejor tienen que ver con la mujer, por ejemplo, ¿no? Que una chica se descomponga, o bueno, problemas femeninos que de repente y de repente se necesitó gente que tuviera ese contacto o ese manejo, ¿sí? Ese es el tema, es decir, esto implica, digamos, o muchas veces hace que las instituciones tengan que pensar cómo cambiar, ¿sí? Es decir, acá estamos hablando de instituciones que digamos de repente se encuentran frente a una disyuntiva en donde digamos, o es una escuela o una modalidad progresiva o regresiva, es decir, progresiva implica el hecho de decir, bueno, ¿cómo nos posicionamos frente a esta problemática y crecemos como institución? Y regresiva es me mantengo como estoy, ¿sí? Es decir, cuando no hay voluntad de cambio, ¿sí? Uno se queda donde está. Esa es la modalidad regresiva. Perdón, lo que también hay que tener en cuenta es la velocidad con la que cambian las costumbres, los rituales, todo el mundo. ni hablar, eso sí. O sea, uno, mal que mal, tiene que sí o sí ayornarse, porque si no, queda afuera. Muchas veces lo que pasa... Y en un mundo que no es real, obviamente. Sí, lo que pasa es que muchas veces las instituciones, y más hablando, bueno, específicamente de una institución como la Iglesia, sabemos que los cambios son lentos. Y muy lentos porque hay muchos intereses de por medio también. Puede ser, puede ser, o porque implica a lo mejor todo un debate desde lo ideológico que, bueno, hace que los cambios se demoren. El tema de la tecnología, por ejemplo, desde lo tecnológico, ¿qué pasó ahora en la pandemia? ¿Cuántos chicos de repente quedaron afuera porque a lo mejor no sé, la escuela no les pudo prever o de repente no cuentan con los recursos necesarios? Bueno, ¿cómo nos paramos frente a estos chicos? Que es el gran debate que se dio en estos días. Es decir, bueno, ¿cómo incorporamos a todos esos chicos que de repente no tuvieron posibilidad de... Tampoco se soluciona... Sí, María Laura. No tuvieron posibilidad y que tampoco se soluciona con entregar un dispositivo. Porque por ahí pueden tener el dispositivo pero no tienen la conexión. Entonces, es como inútil. Exactamente. 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 Es decir, ¿cuántos chicos recibieron netbook y qué sé yo? O sea, seguimos en la misma cosa. O sea, lamentablemente. Es decir, la cuestión es decir, bueno, ¿cómo nos reinventamos frente a las circunstancias y a los cambios sociales? yo creo que eso es lo más importante de esto, ¿sí? Y eso parece que no pero repercute dentro de la vida de la institución. Si se corta ahora nos volvemos a conectar. Y ahí está un poquito la capacidad del profesional o del psicopedagogo también para poder gente que integra el equipo como para poder ayudar a estos cambios o hacer ver los cambios que hacen falta. Básicamente. Porque a veces uno no percibe desde el lugar directivo o desde el lugar de dueño o como le quieran llamar que hace falta cambiar algo. Mismo del docente. ¿Cuántas veces al docente van y le señalan algo y ahí se da cuenta y puede cambiarlo? Entonces la ¿cuántas veces